Bueno, a full, como ustedes pueden ver, estamos trabajando bastante complicado, pero bien, dentro de todo, bueno, el tránsito se hace un poquito lento, pero bien, en ningún momento se nos detiene el tránsito. Así que en ese sentido, los turistas en realidad no tienen grandes problemas, porque ellos saben, vienen con tiempo, los que por ahí se incómodos son los vecinos que necesitan trasladarse de un lado a otro y, bueno, les demora. Así que, bueno, yo les digo a los vecinos que no se manejen por la calle Centro, manéjense por los alrededores, van a llegar más rápido y no van a llegar tanto. Y otra cosa que les quiero aclarar a los vecinos, que por ahí en un momento, ahí en la Cruz Mayor, que es Ojo de Agua y San Martín, los chicos que están dirigiendo el tránsito, por momentos ellos evalúan, para que se haga más fluido el tránsito, es cortar el giro a la izquierda. Y entonces por ahí algunos vecinos se molestan por eso, no, pero yo voy acá a la carnicería, pero no podemos hacer esa opción. Cuando se corta, se corta para todo. ¿En las horas pico? Sí, en las horas pico. En mediodía y en la tarde, después de las 7 de la tarde, es cuando se producen eso. Pero bueno, tendrán que tener paciencia, todos tenemos que tener paciencia. Bueno, y en buena hora, ¿qué sucede eso? Si sucede eso, porque tenemos visitantes, ¿no? Que es bueno que estén. ¿Cada vez hay más autos? Sí, seguramente el parque automotor creció en una forma exponencial. Y las calles siguen siendo las mismas del pueblo hace 70 años. Entonces, cada vez menos playas de estacionamiento también. La gente tampoco quiere, también le dispara pagar la playa. Entonces, bueno, tenemos que tener paciencia, no queda otra que tener paciencia. ¿Las medidas que se toman momentáneas, como usted mencionaba, en Ojo de Agua, San Martín, que quizás en algunos momentos no se permite el giro a la izquierda, ¿se hacen algunas medidas similares en otros sectores de la localidad, en horarios pico? No, nosotros para descomprimir Ojo de Agua y la esquina que te decía anterior, también vemos que se colapsa en Belisairfield y San Martín, también ahí hacemos desvío hacia la termina. Entonces ahí descomprimimos un poquito, cuando se va a vaciar, volvemos a alargar otro poquito y así está. Si había dado algún momento de instalar un semáforo, ¿esta idea quedó al menos postergada por el momento? Por el momento sí, pero no, el proyecto sigue, así que yo creo que en el transcurso de este año lo lograremos. ¿Aliviaría mucho la función de los agentes, de los inspectores de tránsito? Sí, porque un semáforo trabaja las 24 horas, llueva o no llueva, haga calor, haga frío, cosa que los chicos, un ser humano no puede aguantar, ni tanto las horas ni la municipalidad podría tampoco estar en condiciones de pagar 24 horas seguidas de inspectores dirigiendo el tránsito. Y después tenemos las inclemencias del tiempo, que de lluvia, que piedra, que calor, que frío. Yo pienso que no va a pasar mucho tiempo que vamos a tener que terminar poniendo un semáforo. ¿La gente en general cómo los trata, los inspectores? No, en general bien. Siempre tenemos el problema que es con los locales. Los locales dicen, pero es absurdo lo que te dicen, pues yo soy del pueblo. Pero si nosotros también tenemos que cumplir las normas. Pues se cree que son del pueblo, están inmunes a cumplir las normas de tránsito. Pero no es así. Es para todos. Paciencia entonces en esta época y tratar de evitar la calle centro. Seguro que así, sí. No nos queda otra. Tener paciencia y que estar contentos que tenemos gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!